Hoy hablaremos del Efecto Invernadero. ¡Comenzamos! Seguramente has escuchado hablar del calentamiento global o del cambio climático ya que es un tema bastante importante en la actualidad. Incluso han hecho películas súper interesantes al respecto, como aquella peli donde un señor padre de familia intenta rescatar a su hijo que está bien guapo en pleno calentamiento global. Y si te preguntas, ¿me vas a hablar del calentamiento global o del Efecto Invernadero? Pues déjame decirte que el calentamiento global es una causa del Efecto Invernadero. Entonces, hablemos del Efecto Invernadero. Los gases liberados han incrementado la temperatura atmosférica. Así es. Cuando quemamos combustible, se generan gases en la atmósfera, desde el vapor de agua que sale de la ducha hasta un incendio forestal, o toda la quema de combustibles fósiles a través de las industrias y automóviles. Los llamados gases de invernadero absorben la radiación solar, y estos son dióxido de carbono, vapor de agua, ozono, metano, óxidos de nitrógeno y azufre, entre muchos otros. Todos estos gases se acumulan o se concentran, alterando el equilibrio entre la energía inflarroja que la Tierra absorbe del Sol y la que irradia al espacio en forma de radiaciones y calor. Las altas concentraciones de estos gases actúan como una cubierta de vidrio y evita la salida de las radiaciones y provoca que regresen a la superficie de la Tierra, lo que impide que el calor abandone el planeta, provocando así el famoso Efecto Invernadero. Se sabe que actualmente se liberan aproximadamente 3 millones y medio de toneladas de dióxido de carbono al año. Y aunque las nubes tienen un papel muy importante para mantener la temperatura agradable de nuestro planeta, todos podemos contribuir ahorrando energía y cuidando la naturaleza que nos rodea. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.